Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slade Spire, le toca el turno a Quirbot, que honestamente ya no es mi personaje favorito, bueno creo que nunca lo ha sido, de hecho es el personaje con el que más me cuesta avanzar, me cuesta terriblemente una barbaridad, vale, me cuesta muchísimo avanzar con este personaje, creo que tiene un mazo que no está del todo equilibrado, sobre todo para ascensión, le cuesta mucho arrancar y hay que tener mucha suerte con las reliquias y con las cartas iniciales, vale, sus sinergias son muy complicadas, pero bueno, dejemos de llorar, vamos a intentarlo y let's go, una carta, 100 de oro, remover dos cartas, remover dos cartas podría estar bien, voy a removerme dos cartas, voy a quitarme un defender y un strike, la roña, a ver, vamos a ir por la derecha, puede ser, bueno, a la tienda da un poco igual, todos estos eventos me molan mucho, hoguera, además hoguera, 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 voy a ir por ahí tío, a buscar todos esos eventos yo digo, me cuesta bastante arrancar con este personaje, yo no sé si es que tiene una mala sinergia, si es que su mazo no está del todo equilibrado de inicios o que ocurre, pero es el personaje con el que más cuesta sacar algún tipo de combinación, sabes, he fallado poniéndome doble bueno, está muerto y me cuesta un montón, te juro que es que me cuesta horrores conseguir sinergias o conseguir avanzar con este personaje aquí hemos dicho que no tenemos nada, esta carta es muy buena, eh, me dije, es una, es una, es una carta nueva, incolora, bastante buena al principio de tu turno juegas la carta de tu pila de robo, la juegas gratis no está nada mal, mejorar dos cartas mal un strike y un defender mejorado, pues, tampoco está mal buenísima bien un zunder, me lo voy a llevar, el zunder es demasiado bueno en este piso el tori, cuando vayamos a recibir 5 de daño no bloqueado se reduce a 1, eso está bastante guay, tío de hecho voy a mejorar el zunder 32 de daño, recuperar la energía, no está nada mal, por ejemplo, para estos pequeñines habría estado bien si me viene el zunder, ya está, se acabó el combate, ahí está me podría llevar a fragmentar con la esperanza de crear una sinergia de relámpagos voy a crear uno de escarcha nunca, nunca hago uno de escarcha, tío voy a intentar crear un mazo de escarcha, que me gusta bastante cuando un enemigo muere, gano uno de energía y roba una carta, not bad podemos ir a por un élite intentamos un élite bueno, ni tan mal, realmente de hecho voy a tirar aquí el este perfecto, tío y uno de energía, maravilloso ni tan mal, ni tan mal eso está, está tiro de zunder este pavo, míralo qué bonito encima ganamos uno más de energía gracias al goblin, coño cuerno de goblin vale, maravilloso, ha sido buena elección venir aquí, eh así que me ha ido muy bien con ah, he tirado el dual cast pensando que tenía relámpago, la costumbre me ha ido muy bien por el zunder la verdad está perfecto ah, una habilidad para tenerla en mano me pongo otro cold snap sí, voy a poner otro cold snap qué habilidad tenemos para poner en mano, tío dual cast será, no tengo otra cosa qué pena qué pena que me den la botella ahora cuando no tengo nada para aprovecharla a ver, voy a descansar podría ser otro élite pero esto va a ser la concha o va a ser el goblin venga, lo voy a intentar la concha, tío ah, si le tiro a esto lo despierto qué pena, macho porque seis más tres son nueve se despierta, ¿sabes? bueno, hay que hacerlo igualmente venga, despierta, cabrón le podría retirar el dual cast pero voy a quedarme con esto teniendo un mazo de de esto la verdad que va muy bien contra este tío le podría hacer 32 de daño a ver, podría hacer cold snap descargarlo me defiendo y stab y bloqueo todo vale, perfecto vale, al siguiente zunder ya creo que puedo llegar a matarle strike strike lo bueno es que con el tori pum, reduzco a uno joder, que bien me está saliendo todo joder, que bien me ha salido este combate, tío que bien pfff que hace ooooh o sea, que subidón tenía con lo bien que va a salir el combate y de repente el bajón con el puto decaedro estos reliquios deberían cambiarla esta reliquia debería mejorarla no hacerla cuando cuando estás a a tope de vida esto es una estupidez es que en ascensión es una estupidez muy grande deberían poner en plan yo que sé cuando estás por encima del 80% de vida o algo así pero toda la vida es imposible, tío que bajón, de repente me cago en mi puta madre un frost por cada enemigo en combate agota no está mal de hecho, esa carta me habría venido muy bien con la botella embotellada con la botella embotellada sí, con el relámpago embotellado voy a poner el auto si es el mejor vale, la mierda perfecto streamline cargar batería me voy a llevar streamline ahora me hará falta energía me hace falta energía me voy a defender de todo el thunder buenísima poción de energía poción de energía está muy bien reprogramar 12 daño igual a dos veces la cantidad de orbes de escarcha canalizados este combate a todos los enemigos me la voy a llevar podemos sacarle mucho provecho a eso de hecho creo que la voy a mejorar blizzard no no puedo jugarla ahora no vale nada esto sí no se dañan podría ser cold snap podría ser streamline 5 por 6 son 30 venga jugamos streamline reducimos el coste que bueno el tori que bueno es el tori que bueno es el tori son 4 lo reduzco a 1 cold snap auto shield dual cast no que fuerte tío 9 de daño que poco 32 hacemos 30 sí vamos a hacerle 32 de daño dual cast me la streamline por 0 da un poco igual no me va a atacar flame 8 por 2 16 vale cuanto mejor el vez de escarcha canalice más daño veo en el blizzard pero aún así hace poco tío 15 de daño me parece poquísimo 15 de daño tío vámonos solo me hace uno de daño solo me hace uno tío que fuerte lo que quieras blizzard ah me podría haber venido el blizzard vale así me hizo 8 ahora ya está me ha costado un pelín me falta más daño eh porque teniendo eh teniendo escarchas lo que necesitas es daño realmente amplificar siguiente poder se juega dos veces buffer sería buena idea machine learning también vaya el buffer me gusta mucho el buffer ahhh sosu desde luego la llave maldita la llave maldita no estaría mal tío porque es una maldición por piso que te la puedes quitar en una tienda la corona puedo evitarla el sosu las pociones es que las pociones me pueden dar la vida tío creo que voy a llevarme la llave maldita es una maldición por piso que son en estos cofres de aquí los del medio ¿sabes? son en estos y me la puedo quitar en alguna tienda hay alguna tienda por cierto por el camino si me la lleno aquí pues voy a ir por ahí voy a ir por ahí voy a ir por esa ruta buffer podría jugar auto shield buffer cold snap vale thunder streamline defender defender puede tirar un zap o le metemos con el strike de 9 cold snap cold snap que poco daño hace blizzard tío hace tan poquísimo daño dos de vida la madre que le parió encima creo que me come una buena hostia si va el thunder un poco tarde pero bueno doblar mi energía rip and tear no es mala sweeping beam voy a doblar la energía a ver tío que hacemos aquí escogemos una de 20 cartas que nos interesaría nos interesaría algo que sinergice con las escarchas no incluso algo de que me de foco tío que me mejore el foco la eficiencia de los orbes ruido blanco nada bueno tío bueno loop loop y ruido blanco estarían bien joder no hay nada bueno tío estoy por llevarme el loop en lugar del ruido blanco bueno el ruido blanco puede darme cualquier cosa lo bueno del ruido blanco es que puede darte cualquier poder realmente bueno vaya ruido blanco a mi me encanta ruido blanco mierda tío justo me sale un cofre en un evento la maldición bueno encima la normalidad es una putada esta carta solo puedes jugar 3 cuando la tienes en mano pero bueno es lo que hay me gustaría jugar streamline thunder thunder es un poco inútil jugarlo ahora porque se va a poner un montón de armadura lo que le va a quitar se la va a poner otra vez así que simplemente solo puedes jugar 3 cartas que asco la puta normalidad coño snap au ruido blanco vej está muerto ¿no? si roba 4 cartas esa está muy bien tienda si señor ah caliper habría estado bastante bien con este mazo una carta y colora no ser repeir también estaría guay impaciencia si no tienes las cartas en tu mano robas 2 impatience está bien sé que es weapon también para buscar thunder por ejemplo pero lo que hacer es quitarme quitarme esto voy a darme hacer repair ya está steam barrier me lleva la poción de foco creo me lleva la poción de foco para algún elite o algo ruido blanco por cero lo bueno es que hay un montón de hogueras por este camino oh bueno duplicar que pena confusión streamline por cero va a ser por uno pero creo que no voy a jugarlo todavía 9 no lo perdería si lo juego ahora lo perdería blanco machine learning tap voy a jugar ser repair y defender puede ser ah me como 6 no he podido mitigarlo thunder de 32 broadcast streamline vale perfecto poción de debilidad estaría bien llevarme una poción de debilidad vincel no me interesa bueno vincel me interesaría para para el thunder canaliza un frost roba dos cartas venga podría mejorar el buffer que hay por el camino hay un cofre hay un elite aquí hay un montón de hogueras todavía por el camino llave maldita el mercader ya no se queda sin cartas reliquias o pociones y su precio se reduce en un 20% not bad a ver hay tres hogueras por el camino una ah no hay dos nada más pero es que hay una tienda y me interesaría ir a por la tienda es que hay un elite del camino hoguera montón de eventos y otra hoguera aquí puedo morir que le jodan aunque lo suyo habría sido por ahí para ver si sacamos alguna reliquia ¿sabes? joder macho otra maldición otra maldición tío nada pasando 25 de oro que pena joder pues vaya mierda los eventos tío ahí perfecto han caído que tienen que caer a ver el skin vale streamline ¿jogamos streamline? ¿o tiramos las defensas? 8 son 10 son 12 no a tirar las defensas y se ha repaid que mal que mal uso del buffer joder mira 4 de foco muy bien 6 son 12 vale 18 con este maso es súper importante tener foco macho cuanto más cuanto más foco tengas más fácil es muchísimo más fácil streamline strike son 12 vale me defiendo de todo 14 steam barrier mejorado uff el melter también voy a ver steam barrier aquí algo bueno todos los strikes y defender bueno son 4 no vienen mal y aquí podemos mejorar algo podemos mejorar esto para duplicar energía si duplicar la energía de gratis a ver poción de poder a ver base condition para más adelante la poción de foco voy a intentar guardar el buffer para cuando hace el hiper beam ahora no ahora simplemente voy a reducir el coste de streamline dual cast strike nada voy a guardar he hecho bastante daño a ver a ver cómo hacemos esto 8x2 es 16 8 y 4 son 12 vale lo reduzco todo bueno me hace 1 de daño nada más el thunder me cago en mi puta madre tío es que siempre te roban lo que quieres usar ruido blanco que bien eso está guay cold snap cold snap blizzard me defiendo bien con los 2 puntos de fuego que me he dado mira el buffer me vendría bien ahora creo cada vez que coges un poder canalizas un relámpago 16 son 16 de daño más 24 joder 38 para para 14 22 con 22 mitigamos 16 vale no voy a usar el buffer ahora me tiro esto creo que era tontería usar el buffer ahí strike ay podía haber jugado el thunder tío y ganaba energía bueno da igual descargo el satna me da igual ese mismo va a jugar ahora el hiper rayo si no me equivoco si ahí está mira me llega el buffer maravilloso he malgastado un poco la carta de energía mira otro buffer skim que poco tío que poco 15 no sé me parece tan poco snap best condition es necesario diría que no 16 por 2 son 32 uff no voy a usar el sap perdería esto electrodinamics le puedo hacer un montón de daño con esto de hecho está muerto ya ¿no? sí vale perfecto coño 75 vidas a tope ahora sí que el dodecaedro me funcionó macho ha valido para algo evoca tus siguientes x orbes x veces wow ah no tu siguiente orbe x veces multicast amplificar amplificar con ruido blanco podríamos hacer combo me lo va a llevar la estrella 3 maldiciones ha cambiado 3 reliquias no tío al final tu turno ya no descartas tu mano no bueno esto sí que es bueno al tener tantísima energía me lo va a quedar vale a ver a ver que podemos hacer gente vamos bien vamos bastante bien podemos coger esta ruta o esta mejor que hay una tienda de por medio hoguerita cofre evento voy a evitar los élites porque he llegado a este punto tío no me hace falta más con todo lo que tengo no me hace falta más voy a tirar el buffer para que no me haga 8 de daño bueno da un poco igual que me haga 8 de daño bueno me tiro también al siguiente ataque que harían por el culo no tengo ningún poder no a ver otro shield uff vámonos a ver strike strike no tengo nada de daño ajá voy a jugar el thunder espérate un frost robamos con snap ruido blanco forma de eco joder tío y no le voy a matar sí, sí le mato ya está ajá ah podía haber jugado a amplificar con forma de eco no me di cuenta de eso pero bueno otro streamline uh el claw no voy a ver streamline tengo mucho daño por aquí para defender self-repair perfecto pesados tío que asco de bichos call snap strike muerto vale blizzard 9 de daño creo que blizzard debería ser un poquito más de daño un poquito más nada más strike es una mierda pesados tío joder gracias un poco de daño ah voy a comerme 7 tío no lo mitigo tenía que haber jugado what no me ha hecho daño ah el buffer streamline perfecto algoritmo genético muy tarde voy a slip bien los precios son más baratos el abaco 6 de bloqueo cada vez que parajamos mi pila esto está bien cuando tienes un mazo muy pequeñito pero tengo un mazo de 25 cartas 3 habilidades de un solo turno hace 5 años todos los enemigos tengo muchas habilidades no tantas realmente no bueno si unas cuantas joder si tengo bastantes tengo bastantes las cartas nada aquí me interesa madness no estaría mal el maestro de la estrategia roba 3 cartas esa cota uff nada me llevo eso y de aquí me va a quitar el zap molesta el zap aunque me pude haber quitado una maldición cojones me pude haber quitado esto me ha quitado más adelante sin pensar otra tienda dos locuras dos locuras a cambio de 9 de vida why not baby luchar contra el boss del acto 1 recibir una reliquia rara mejorar todas tus cartas no puedes curarte nada venga un boss yo creo que le podemos de sobra o deberíamos poderle ah al defender pelo blanco forma de eco papito vale maravilloso encima lo dejo super tocado para romperse lo rompo maravilloso madness al skin pam 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 joder que hostia quiere meterme a este cabrón pues no te voy a dejar vale roto tengo para bloquear todo de este así que voy a ir a por él de hecho le tiro el buffer para asegurar pam 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 ta 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 blizzard ah pues blizzard me habría venido bien fíjate lo que te digo se va a romper 18 que fácil oh esto es muy bueno al principio del combate descartas cualquier número de cartas y robas esa misma cantidad eso me gusta mucho hostia un loop me voy a llevar el loop me voy a llevar el loop que le jodan a los élites estoy muy bien como estoy estoy super bien como estoy creo que un madness sería buena idea o un loop loop es mejor el loop fuera 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 mejor tampoco gran cosa pero mejor muerto loop podría tirar buffer mitigamos 11 vale no están mis orbes de aquí están gracias a ver pues snap clip pole head mad uff que bien me ha venido eso voy a comer dañito eh pero bueno ah no no como nada que tengo el buffer papito auto shield electrodinamics vamos a hacer dañito 11 por 2 mmm auto shield no me vale nada pero esto si steam barrier a ver 11 por 2 son 22 si mitigo 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 aplicar mi energía skin nos curamos a tope chaval otro buffer ¿otro buffer? sería sería la polla otro buffer me lo va a llevar tío a ver que no quiero de aquí no quiero el auto shield ni el thunder maravilloso manual cast streamline buffer call snap constricted hasta que tú no recibas 10 de daño hijo de puta rectify maravilloso mi buffer forma de eco forma de eco hay que jugarla si o si call snap defender la puta constricción esa me va a acabar matando tío 20 de las que cojones amplificar con buffer tío ah lo he jugado mal tenía que haber jugado eso primero el heat sink tenía que haber jugado el heat sink primero tío por jugar rápido lo de siempre gente lo de siempre pude haber utilizado mis pociones de foco tío pero para qué sabes mejor lo guardo para el boss ya está machine learning matame si tienes cojones tengo además dos buffers aquí sabes ah tiene que haber jugado eso primero y le mataba a ver electro dynamics está muerto bien he jugado he cometido un par de errores pero bueno voy a llevar el otro loop sí señor maldición bueno el ball esto en lugar de escoger cartas puedes elegir subirte la vida dos puntos está bastante bien máscara roja podemos ir a por el elite porque tenemos uno gran medio blizzard milla a ver con un poquito de suerte vale se transforma en cero maravilloso white noise bueno streamline y thunder serían 52 de daño no le mato 12 y 8 son 20 y todo orbes tío white noise otro buffer se queda a uno tócate los cojones por favor que le caiga un rayo por favor que le caiga el rayo no me lo puedo creer vale está muerto vale duplicar la energía skin no tengo que amplificar no me viene a amplificar pues buffer snap skin barrier los buffer me van a ganar salvando el culo te lo digo loop madness defender defender strike el buen buffer tío no me han hecho nada por el buffer que fuerte pintura de guerra mejora dos habilidades al azar uy a ver white noise los dos madness bueno muy bien está bastante bien los dos madness están muy bien hoguerita buffer un mercader no me da ni siquiera para una poción me da para el hit sink pero uy espérate que es esto chrisalida esta es nueva añade tres habilidades al azar a tu mano ah no a tu pila de robo perdón cuesta en cero este combate uy que bueno hay una igual de ataque o sea esta chrisalida que es de habilidad y hay una de ataque también habrá también de poder y demás no sé puede strike dice repair vale vale si está bien correcto adiós a los buffers hijo de puta esto no me vale de nada voy a jugarle igualmente que mata me voy a comer ahí dañito machine learning not bad el buffer maravilloso simplificar buffer ruido blanco uh beast condition a ver skim loop por supuesto call snap strike 12 a todo espérate así mejor para curarnos no tengo daño no tengo nada de daño para ese tío frost no tengo para hacer nada tío este vuelve que putada esta es la putada de no tener buenas cartas de daño tío thunder strike vale ni tan mal sick no estaría mal eh pero paso y aquí me mejoro white noise vale la rata esta con cuidado eh amplificar vamos a dejarlo vamos a quitarnos el strike joder buena suerte forma de egg uh papito así que este cabrón se buffa con los poderes no va a tirarme el loop me puedo matar si me pongo demasiados poderes uff pero es que tengo que jugarlo si no va a hacerme un montón de daño vale vale va a acabar haciéndome una cantidad de daño abismal tío tengo que jugar buffer tengo que jugar los es que tengo que jugar los poderes tío bueno bien condition puedo obviarlo un poco tengo que jugar buffer aunque se buffe tío 12 por 4 bueno tiene que haber jugado leap defender o algo de eso tío me ha quitado todo el buffer el tío jaja algo de las apaño tío es que me ha tocado el peor enemigo con este con este personaje el peor vale si me defiendo de todo me he tirado el base condition y estoy a contrarreloj 13 por 4 eso hace demasiado daño todo defendido le puedo hacer doble thunder le quitaría un huevo pero esto va a ser mejor vale 20 nada si lo va a hacer doble thunder tengo que matarle cuanto antes esto no voy a jugarlo se cura un cojón y medio tío 13 por 4 tío tengo que jugar dual cast el base condition va a acabar pasando mi factura si muero es por eso si muero es por eso va a acabar con el es si muero si muero es si muero es si muero y si muero y la y y es y y y y y y Joder, que no llego a darle Aquí Buah, tío, no me queda nada de... Uf Tres, me dan tres, uf Treinta y dos Ah, que no tengo daño Y luego queda una fase más, ¿eh? Tengo que gastar, tengo que gastar Si tuviera otro VX Condition Buah, trescientos más de vida No tengo como quitarle toda esa vida Ah, no tengo como quitarle toda esa vida Y ya mis orbes no me dan nada Blizzard, tres, sesenta y... Buah Blizzard Doble leap Me dan cero, tío Ciento sesenta y nueve A ver Dos de defensa El autoshield, no me jodas A ver, Skim Espérate, espérate, ¿eh? No Los dos vacíos Me llega a venir Thunder y hemos ganado Seguro Los dos vacíos Podríamos haberlo hecho Podría haber ganado, tío Podría haber ganado No llegan a venirme esos dos vacíos Y me vienen dos streamlines, por ejemplo Y gano la partida Por la forma de eco Qué pena, tío Bueno Me ha costado un montón Me ha costado muchísimo Es que encima Tenía un mazo al final De muchos poderes Y claro, me toca el peor boss posible Contra los poderes El peor posible Qué rabia Pero bueno Gente Hemos llegado lejos Hemos luchado He cometido errores Como siempre Llevo dos semanas sin jugar A Lady Spire Perdonadme Y sobre todo con Querebot Con Querebot no hay que cometer errores Tío, no hay que cometer tantos Es muy difícil Muy, muy, muy complicado Bueno Aún así, espero que os haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Hasta otra